La rumba Va por el mundo embriagando con su dulzura La rumba es como un bichito que pica muy suavito Es algo así como un rito de fe a San Benedito Pero resulta muy picático su ritmo calentito Baila la cosa rica, bailala y ya verás La rumba no tiene raza, frontera, olor ni color Baila la cosa rica, bailala y ya verás Lo mismo se baila en casa, en parque o en corredor Óyelo, bailala la cosa rica, bailala y ya verás Baila 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 la cosa rica, baila la y la verá La rumba no tiene raza, trontera, olor, ni color, oye, olor Baila la cosa rica, baila la y la verá Baila la cosa rica, baila la...